Cuando la tarde languidece renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir El chastristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el zambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir El chastristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el zambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir El chastristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir El chastristón canción de amor de la noche